Márchale con los Pimps Ten cuidado con los Pimps Que traen este nuevo ritmo Que te sacan a bailar Los Pimps son unos vatos locos Que vienen del aguilón Y te van a susacar Cumbia de los Pimps Con ritmo original Y muy buena pa' gozar Cumbia de los Pimps Que viene por tu ruca Para sacarla a bailar No te despides a tu ruca Ni le pongas mini falas Ni tacones pa' bailar Porque los Pimps quieren buscar Las ruquillas más loquillas Pa' sacarlas a bailar Cumbia de los Pimps Con ritmo original Y muy buena pa' gozar Cumbia de los Pimps Que viene por tu ruca Para sacarla a bailar Ten cuidado con los Pimps Que traen este nuevo ritmo Que te sacan a bailar Los Pimps son unos vatos locos Que vienen del aguilón Y te van a susacar Cumbia de los Pimps Con ritmo original Y muy buena pa' gozar Cumbia de los Pimps Que viene por tu ruca Para sacarla a bailar No te despides a tu ruca Ni le pongas mini falas Ni tacones pa' bailar Porque los Pimps Quieren buscar Las ruquillas más loquillas Pa' sacarlas a bailar Cumbia de los Pimps Con ritmo original Y muy buena pa' gozar Cumbia de los Pimps Que viene por tu ruca Para sacarla a bailar Vergar T Tenemos Flug Para sacarlas a bailar Vigilito Cumbia de los Pimps Que viene por no Que把它'extra Que viene por tu ruca Locaña de los Pimps Es muy bien Quographer Qué viene por tu ruca Gracias por ver el video.